Bien ahora la llegada de Faly, como se anticipó para dársela a Idrissi, que se va a plantar dentro del área, Idrissi, Lohren, tocó lo justo a Andri Lohren, menudo pase le soltó Faly. Gaby para Aubameyang, como le gritaba a Aubameyang para meter ese balón, Lengley que marcaba los tiempos para el remate con la cabeza, se le escurre, es finalmente Ferrar, el golpeo, Aubameyang a la red pero por fuera. Al Mallorca, yo me costa, cuidado con el balón, y la mano de Sergio Herrera, con qué clase le pegó al balón Dani Rodríguez, buscando ajustar a la izquierda de Sergio Herrera. La muñeca en punto de penalti, peligroso, ¡qué parada! ¡Qué parada el Mamardasvili, sigue viva la acción, el remate segundo, palo va a bajar, al final se marcha afuera, la ha vuelto a tener Iñaki Williams, que esta noche va a soñar con Mamardasvili. Ocampos, ya juega con Tegatito, balón para Ocampos, está en el interior del área, Sergio Ocampos, puede ser la última, el centro al interior del área, ¡al testarazo aquí, Parador! ¡Mano salvadora, que vale un punto de Reina! ¡Envía a correr! Parador al testarazo, que podía haber sido el 1-0 para el Sevilla, si no lo evita con esa mano Reina. ¡Gracias! ¡Gracias a todos!